¿Qué es una palabra profética bíblica? La palabra profética bíblica es una palabra que revela la voluntad de Dios para una persona, para una familia, para una ciudad, para un continente y aún para el mundo entero. El Señor ha decretado una palabra para esta ciudad y esta palabra se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, a partir del verso 15, dice la Escritura. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiere ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así dice el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo, esperanza también hay para tu porvenir, dice el Señor. Aunque en su mayoría la Escritura es muy clara, cuando dice que se ha escuchado una voz en Ciudad del Rama, o en este caso el Rama, una de las cosas que tenemos que reconocer es que dentro de la palabra de Dios está esta revelación para enseñarnos a nosotros que ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento a través de muchos sucesos en esta ciudad. Raquel simboliza el espíritu de la ciudad, los hijos que murieron, habla de la esperanza en el porvenir que se tiene. Y la palabra quiere decir que Dios va a quitar o Dios quiere sanar y quitar toda lágrima de los ojos, enjugar toda lágrima, sanar corazones, sanar heridas. Y también dice que hay una esperanza por el día de mañana, esperanza que nosotros tenemos que anhelar con todo nuestro corazón. Creemos que hay esperanza por el mañana y creemos que hay una voluntad de Dios para esta ciudad. Desde hace 16 años que nosotros hemos estado visitando esta ciudad, hemos escuchado esta Escritura, esta palabra que el Señor nos dio para compartirla con toda la población. Y este concierto, Rama Jesús te ama, nace a raíz de una necesidad que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Esta, me recuerdo que la manera como creció, como nació esta canción, yo estaba en mi casa y estaba escuchando a un cantante cristiano muy conocido en el ámbito evangélico. Y mientras él estaba cantando, el Señor empezó a inspirarme esta canción y ponerla en mi corazón, empecé a escribirlo. Y de allí surgió esta canción, Rama Jesús te ama. Va de acuerdo con la palabra de Dios y yo creo que este va a ser como un himno para esta ciudad. Oramos que Dios bendiga nuestra ciudad porque la palabra de Dios dice que si oramos por nuestra ciudad, nuestra ciudad prospera, también nosotros prosperaremos. ¡Gracias!